En este vídeo, te mostraré cómo puedes eliminar un hilo que has publicado en la aplicación Threads. Así que voy a abrir hilos, y lo que tienes que hacer es ir a tu perfil. Así que presiona el ícono de perfil en la esquina inferior derecha. Bien. Puedes ver que he publicado algunos hilos aquí mismo solo como una prueba para estos vídeos específicos de YouTube, ¿de acuerdo? Así que no prestes demasiada atención a los hilos reales. Ahora, si quiero eliminar este en la parte superior que publiqué hace 11 minutos, notarás 3 puntos, puntos horizontales en la esquina superior derecha del hilo. Así que presiona eso y luego puedes ver la opción de eliminar justo en la parte inferior. Así que simplemente presiona eliminar. Dice eliminar esta publicación. Presionas eliminar para confirmar esto. Así que tocaré en eliminar. Bien. Para que pueda ver el contenido no disponible. Y si actualizo mi perfil de hilos, puedes ver que ese hilo realmente se ha eliminado. Bien. Así que no hay forma de deshacer estas eliminaciones. Así que asegúrate de querer hacerlo la primera vez que lo elimines. Y eso es todo. Entonces, si esto te ayudó, deja caer un me gusta en este vídeo y te veré en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!